Este estudio revelador que hace la Universidad de Guadalajara por parte de sus académicos de ciencias sociales y humanidades señalan que Jalisco y sus estados vecinos se han convertido en un escenario del horror y que ha escalado a niveles sin precedentes. A través del análisis de escalamiento de violencia en Jalisco a niveles de violencia masiva, masacres y desapariciones en México hecho por el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del CUCS se identificó que en Jalisco han resultado más víctimas de masacres al año que en todo Estados Unidos. Durante el 2018 nuestra entidad se registraron 237 víctimas, en Estados Unidos hubo 217. En el 2019 Jalisco tuvo 268 y en el país vecino 255, mientras que en el 2020 las cifras son de 196 y 185 respectivamente. En lo que va del 2021 de enero a marzo 75 personas se registran como víctimas en Jalisco mientras que en Estados Unidos hay 79. Y aunque las y los académicos comprenden que las vías de las personas no son medibles, sí reconocen que la violencia en la entidad ha escalado hasta un contexto sin precedentes. El jefe del Departamento de Sociología del CUCS y coordinador del Comité, Jorge Ramírez Plasencia, señaló lo siguiente. Por su magnitud, sus motivaciones y los efectos que está produciendo, la violencia que padecemos es más propia de un conflicto armado, de una situación de guerra, de contextos donde operan grupos terroristas armados y se dan prácticas de asesinato en masa, de exterminio y a un genocidio. Son tan frecuentes e insólitos los hechos de sangre que están ocurriendo en Jalisco y en los estados aledaños de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Colima, que se pierde de vista su significado y su íntima conexión en una misma dinámica de violencia extrema. La autora de la investigación, Carolina Ojeda, dijo que las masacres, homicidios dolosos, fosas clandestinas, métodos brutales, asesinato y destrucción de cuerpos, los desplazamientos forzados, configuran un solo patrón de violencia masiva que ha llegado a niveles insospechados de crueldad. Y por su parte, Carmen China Salazar, integrante del Comité, explicó que el origen de esta violencia es una guerra abierta entre organizaciones criminales que están empleando cualquier recurso para cumplir su propósito.